muchachos esto es un dispositivo una guía para la instalación de tarugos para los ensambles a tope el cual vamos a ver hoy con premacol 50 yo acá estoy haciendo una perforación en uno de la en una de las posiciones móviles digo móviles porque éstas se pueden cambiar de posición y se pueden cambiar de tamaño acá tengo de un cuarto y acá tengo de 5 16 voy a hacerle dos perforaciones en la testa de esta pieza como ven aquí la voy a la voy a mover hacia el otro extremo la voy a cambiar de extremo aquí yo la tenía a uno de los extremos y acá la voy a mover al otro extremo muchachos vean ahí la ven acá ya me quedó a ras de este otro extremo la primera perforación se la hice a ras de este extremo de esa forma yo vuelvo y hago la misma operación con una broca 5 16 con tope aquí esto tiene un anillo un pequeño anillo ajustable acá ven la llavecita el tornillito allen con ese tornillo yo la puedo ajustar de acuerdo al tope de la profundidad del el ingreso de la broca que eso obviamente varía mucho de el tarugo de el tarugo es decir cuánto quiero yo que ingrese a esa pieza este tarugo o espiga que sirve para ensambles vuelvo y repito sirve para ensambles a tope en madera o en tableros aglomerados aquí vemos que tengo dos perforaciones cuál es el objetivo de esta guía el objetivo de esta guía es obtener el centro exacto de la pieza cuando yo meto esta pieza en el dispositivo ahí la ven vamos a cuadrarla casi muy bien cuando yo meto esta pieza en el dispositivo hombre yo estoy trabajando una pieza de 30 milímetros y necesito ingresar al centro al centrador acá el centro hay coincidir con el ingreso de la broca en cualquiera de estas tres posiciones o tamaños digo posiciones o tamaños porque también hay tarugos de un cuarto tarugos que son el número 6 de tarugo 5 16 que es número 8 y tarugo 10 que es 3 octavos en este caso estoy trabajando número 85 16 entonces la guía me permite prensar la pieza vea la prensa que tengo acá no sé si vieron un un taquito que le tenía yo obvio porque la prensa me va a tallar la madera entonces le puse este taquito para que la prensa no me fuera a tallar la madera pero cuando yo prensó lo que estoy buscando es siempre estar alineado con el centro de la pieza a perforar cosa que es muy 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 difícil lograrlo de forma manual hay muchos trucos caseros nosotros se los hemos mostrado en los cuales hacemos marquitas con clavitos en los cuales pasamos una cinta de enmascarar y pasamos la marca de la cinta acá a la otra pieza pero es muy difícil lograr que estos nos queden bien precisos incluso hasta con esta guía a veces necesitamos ampliar el tamaño de la perforación que realizamos para poder con el mazo y después prensar moverla un poco entonces yo acá hago la perforación en este caso la hice en la testa de un listón hoy vamos a hablar mucho de los ensambles con listones ensambles a topes ensamble a 90 grados porque estamos en miércoles de pre flex pégate a los miércoles de pre flex aprendamos a ensamblar con pegantes de madera y como siempre pues con pre flex vamos a la fija porque es el mejor pegante de madera que podemos tener en el momento entonces yo necesito hacer este tipo de ensambles aquí yo ya hice las perforaciones en esta posición en la testa que me asistí por la misma prensa del dispositivo me asistí por la misma prensa del dispositivo hago un paréntesis el dispositivo también es para minifix para dispositivos minifix pero en este caso pues no está aplicando el dispositivo minifix sólo estamos tratando de trabajar con el tarugo listo pues la clase de hoy es para explicar el ensamble a tope con pegante y con tarugo entonces yo necesito que esa pieza quede exactamente acá muchachos entonces yo qué hago yo ya voy a realizar el mismo prensado en la pieza es exactamente lo mismo si yo tengo acá y me voy yendo de lado a lado vea lo acá vea qué tan sencillo entonces acá tengo el borde ya que yo necesito prensar es contra el borde porque yo me estoy guiando es por el tamaño de este listón que es el que tiene que ir acá exactamente es si yo marque el borde en esa posición voy a meterle también el el palito para que no se nos talle la piecita de madera y pues no tengamos que lijar tanto vamos a meter el taquito acá lo que estoy lo que están viendo es que estoy metiendo un taquito para no dañar al prensar entonces yo me voy al borde de esa pieza hay que de alineado al borde de la pieza muy bien y ya lo que voy a hacer es prensar bueno yo podría hacer lo siguiente también de acuerdo a la pieza utilizar estas dos inmediatamente es decir pongo la pieza y utilizo estas dos en la misma perforación lo que pasa es que al utilizar estas dos no hay un buen manejo de las distancias del borde o de los extremos entonces me pueden quedar los dos tarugos más corritos a un lado respecto a al otro lado entonces yo prefiero basarme en el centro en este caso de ensambles a topes pues hay situaciones de situaciones en este caso yo me baso en el del centro me baso en el del centro hago la perforación y simplemente lo desplazo hacia el otro borde vea ahí me voy a correr al otro borde muchachos es bueno que limpiemos y suplamos y vea el otro borde acá ahí tengo el otro borde marcado o sea que ahí vuelvo y prensó lo estamos haciendo explicando y explicando obviamente se ve más más lenta la cosa si o no se ve más demorada la cosa pero pues muchachos es simplemente para que vean todo el proceso porque esto puede ser en serio es decir yo puedo trabajar en serie como ya les voy a dar el otro ejemplo es que buscamos acá muchachos vea que haya coincidencia que haya coincidencia entre estos dos vamos a buscar acá un taruguito venga Silvia yo cojo un taruguito por esta parte de acá veanlo acá que haya coincidencia en estos dos y cuando digo trabajar en serie ahí ven todas esas posiciones de esos elementos que hay ahí listo muchachos veamos aquí por favor el ejercicio continuemos con el ejercicio yo necesito acá lo siguiente yo necesito que este tarugo que tiene una medida de 30 milímetros ingrese en la pieza e ingrese en la contraria cuando yo voy a hacer la perforación para que este tarugo ingrese yo debo calcular el tamaño de la broca lo que va a salir y ahí ubicar el tope cuál es el tamaño que debo sacar cuál es la medida perdón que debo sacar la broca completamente es decir cuánto debe ingresar la broca en la pieza debe ingresar 20 milímetros en cada una sí más medida en ambos lados para que no quede como calzado para que no quede con con luz entonces acá yo lo que hago es simplemente unir los dos vea vea que es la única forma de obtener precisión precisión muchachos precisión vea por todos lados está preciso el ensamble a 90 grados ahora bien esto es simplemente una pieza que me está ayudando a empalmar la A con la B la pieza A con la B esto solamente me está haciendo la posición de ajuste de encaje es realmente lo que logra que un ensamble se desarrolle el pegante de madera entonces ahí debemos aplicar pegante de madera pegante de madera en toda la posición del ensamble vamos a aplicarle a la otra ya me quedo ahí metido vamos a sacarlos entran bien ajustaditos es decir uno dice ay será que con el tarugo solo tengo no con el tarugo solo no tiene si no hay pegante de madera ahí básicamente no hay ensamble y el tarugo juega un papel muy importante sobre todo en estos ensambles a tope acá lo que pueden hacer ustedes es simplemente con la misma piecita regar el pegante y ahí si lo aplican ya sabemos que es el pegante el que realmente va a hacer esa unión es el pegante el que va a hacer realmente ese ensamble en compañía de una prensa en compañía de una prensa estos se llaman prensas en F o también los llaman por ahí sargentos vamos a prensar por acá en esta posición entonces ya lo dejamos con un tiempo de prensa de 25 minutos y listo ahí yo ya tengo un ensamble súper estructural lo vamos a poner por acá a un ladito 25 minutos y esa pieza ya no la suelta nadie muchachos hay tipos de ensamble en la madera en algunos no vamos a necesitar en algunos no vamos a necesitar tarugos como en cuáles muchachos los listones que es como lo que estamos trabajando hoy la listonería que viene en diferentes dimensiones tiene la cara el canto y la testa la cara el canto y la testa entonces hay diferentes ensambles si yo voy a realizar un ensamble cara contra cara es decir voy a unir estas dos piezas por la cara olvídese que tengo mucha superficie de adherencia de el pegante de madera por lo tanto yo acá no necesito meter ajustes ni tornillos para que el ensamble por las caras me quede correcto si yo voy a hacer un ensamble de cara contra canto ahí lo ven un ensamble cara canto y tengo una buena longitud tengo un buen largo de adherencia tampoco voy a necesitar tarugos solo con el premacol y buena prensa ahí voy a tener un ensamble adecuado pero si yo ya tengo como en este caso como en este caso si yo ya tengo esto 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 es muy común se usa en muchas en muchos ambientes vea lo que vamos a hacer acá a continuación va a ingresar esta piecita va a ingresar esta otra todas las marcamos va a ingresar esta otra va a ingresar esta otra y va a ingresar esta otra de lo primero que se me ocurre a mí ah puede ser como las barandas de una cuna o sea que una de las formas de ensamblar las barandas de una camacuna es con este método es simplemente unir listones por el canto y por la testa pero siempre con pegante de madera y con ayuda de los tarugos si yo termino acá de realizar el ensamble vamos a tratar de cazarlos ahí muy bien los tenemos que ir cazando uno a uno voy a dejarlos meter del todo muy bien muy bien acá logro acá ya me entró acá también acá también acá también entonces ahí yo le doy con el masito entonces acá ¿qué tenemos? tenemos básicamente un corral que puede ser para un bebé o tenemos la forma de ensamblar lo que llamamos un pasamanos o tenemos la forma de ensamblar un espaldar de una silla un espaldar o una silla soleadora la construcción con listones es básicamente en casi todos los ambientes que utilizamos acompañada de pegante de madera y de el tarugo si está ensamblado en esa posición testa canto o testa cara porque también podría ser que estuviera ensamblado por la testa y por una de las caras de esta forma entonces yo acá yo no puedo tener este corral asegurado en este caso yo lo que debo hacer es aplicarle aplicarle pegante de madera no le voy a aplicar acá en el ejercicio para no porque yo no necesito un corral es solo para la clase entonces de pronto los sobranticos me sirven para las otras clases entonces en este caso yo debería aplicar el pegante de madera en todas estas posiciones y hacer el mismo prensado que vieron en este ensamble ahí lo ven es un ensamble que cuando lo ingresamos nos dio una medida exacta de las piezas aunque es normal incluso estas guías es normal muchachos incluso en estas guías voy a ver si por acá me muestra una escalita vea acá tengo una pequeña escalita no sé si ven ahí una pequeña escalita es normal y en ensambles con madera pues lo que hacemos es que finalmente pulimos y emparejamos estas dos piezas listo entonces es muy normal que también les pueda pasar ese tipo de situaciones cuando inició la clase ustedes vieron que estaban utilizando este dispositivo y vieron que también les dije que había formas de tratar de hacerlo de forma casera hacerlo de forma casera funciona siempre y cuando las perforaciones que ustedes hagan vamos a destaquear esta vamos a siempre y cuando las perforaciones que ustedes hagan se vayan bien aplomaditas es decir que estos centros que salen acá coincidan con estos centros que hay acá que simplemente pues esto básicamente está metido a presión pues esto es básicamente una tuerca que me está ayudando a que se me vaya centrado y también me está ayudando a que no me coma esta sección de madera con la broca cada que haga una perforación es decir que no dañe que no le dañe la rectificación entonces estas mismas estas mismas tuercas se las ponen en esta sección entonces digamos yo quiero hacer estos dos huequitos similares acá vea yo marco lado y lado yo marco lado y lado a la nariz y puedo hacerla del mismo tamaño del listón que estoy trabajando es decir acá estoy trabajando el listón es de 6 por 3 centímetros entonces acá que hago ah listo yo acá tenía una prensa pues hombre pues me consigo una prensita vamos a ver si esta con esta me alcanza a mostrarles si me consigo una prensita ah ahí me quedó entonces ahí ya con esta prensita puesta yo ya tengo asegurado los centros todavía esta guía no está terminada ya falta ponerle estos mismos al otro lado para que la broca coincida al salir y no tenga ningún movimiento entonces yo ya ingreso esta acá trán hago el ingreso hago el ingreso hago la perforación en ambas graduando también cambiando el tope cambiando el tope y así obtendría también dos perforaciones y lo mismo si lo fuera a hacer en el canto en la testa perdón esta es la testa entonces cara canto testa listo entonces si lo fuera a hacer en la testa sería la misma historia tengo la piecita acá la prensa la prensa de acá y ahí hacen las dos perforaciones muchachos es decir yo quise empezar la clase mostrando un dispositivo que es de mucha precisión pues obviamente para trabajar en serie yo como hice estas de acá yo me vine así tan tan aflojando y me vine desplazando me vine desplazando me vine desplazando me vine desplazando hasta que hice las dos es decir este corral con este dispositivo no tardó más de 15 minutos en todas las perforaciones ya simplemente es aplicar el pegante aplicar los tarugos y hacemos los empalmes o los ensambles pero si ustedes son curiosos como yo pues también la pueden hacer porque esto vale alrededor de 70 dólares pues esto lo hacen con los mismos sobranticos de los listones que estén trabajando y me sirve para ingresar tanto al canto como a la testa tendría de pronto problema al ingresar aquí al acá al ingresar acá a la cara porque como voy a prensar acá no puedo prensar entonces lo que puedo hacer yo en este caso es ponerle una tabla por debajo y prensar acá y prensarla desde acá y ahí yo ya puedo hacer también la perforación en las caras recuerden esta guía está hecha solo para el tamaño del listón que estoy trabajando pues si trabajo 8x4 la hago de 8x4 si trabajo 6x3 la hago de 6x3 en cambio esta es universal incluso también funciona para tableros aglomerados no quiero terminar la clase sin mostrarles un producto nuevo también del grupo preflex mire estas pinturas metalizadas yo no la he utilizado es un vinilo apenas quiero ponerlo en práctica vamos a hacer un ensayito acá y una aplicación apenas quiero ponerla en práctica nosotros en el curso de carpintería hacemos manejo también de pinturas si o no y alguien me recomendó esta una chica de de preflex que en el grupo de preflex también está la empresa recol recol es la parte de acabados entonces mire mire este tipo de de pintura un acabado metalizado si ven como queda bacán muy bonito y viene obviamente en varios colores yo más que metalizado yo creo que yo lo llamaría o será que lo estoy llamando mal perlado acá dice vinilo metalizado pero lo lo llamaría como perlado yo yo lo llamaría como un un vinilo perlado nadie lo ve vamos a hacerle la aplicación y solamente por por probar en esta piecita y cabe resaltar que este vinilo pues obviamente es de uso de interiores no de exteriores no es de uso de exteriores vamos a ver como nos queda acercalo más pues obviamente pues apenas estoy dándole una pequeña mira que mira que bacano como se ve muy bacano si o no y no solamente está en este azul sino que hay en varios colores así metalizados perlados vealo acá ahí lo alcanzan a ver por lo que veo pues tiene muy buen rendimiento porque yo estoy pintando de la tapita o sea yo ni siquiera he tomado yo dije ahí este brasquito eso si durará para pintar todo este corralcito muchachos vea que si dura porque yo no estoy tomando sino de la tapita listo muchachos espero que les haya gustado la clase el ensamble con tarugo siempre debe ir acompañado de Premacol 50 nos vemos ¡Gracias!